Nunca pensé que me quisieras tú, nunca creí lograr tu amor. Con él la vas a encontrar al fin, ese amor de un sueño azul. Más el destino te acercó hacia mí, y entonces pude comprender que ese amor tan deseado así, en mi vida lo encontré. Para mí no existe otro amor, por quien yo entregué el corazón. Pues significas para mí la sola razón de vivir. Dime mi nena, si me quieres tú, y que me adoras con pasión. Oh mi cielo, te quiero así, eres todo para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!